Hola, mi nombre es Kerem y soy estudiante de bachillerato y quiero estudiar en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Acompáñame a ver cuál es el proceso de admisión. El Tecnológico de Atlixco se encuentra en la prolongación Heliótropo, 1201, Colonia Vistermosa. Ya llegamos al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, la ruta 4 es la que nos deja aquí. En la entrada del instituto encontrarás las iniciales del mismo ITSA. Para poder ingresar, debes presentarte con el vigilante e indicar que vas al Departamento de Control Escolar. Hola, buen día, vengo al Departamento de Control Escolar. ¿Dónde se encuentra? Se te solicitará que te registres en la lista de control. Va a seguir los círculos de color vino. Esos le van a indicar hacia control escolar. En su lado derecho se encuentra el edificio acá. En el edificio encuentra la ventanilla de control escolar. Siga usted el pasillo y la atenderán. Muy amable, gracias. 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 Hola, buenas tardes. Me gustaría estudiar en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Ok, mira, para conocer la oferta académica del instituto, debes ingresar a la página atlisco.tecnm.mx. Da clic sobre el apartado de oferta educativa, después ingresa a Ingenierías. En la parte superior observarás las seis carreras que puedes cruzar en el ITSA. Da clic sobre la carrera que cede tu interés y después en el símbolo Más podrás ver el objetivo de la carrera, el perfil de ingreso, el sector laboral y la retícula. Para obtener tu ficha de admisión y presentar examen de admisión, busca la página atlisco.tecnm.mx. El paso 1. Ingresa al apartado de admisión. Da clic en convocatoria de ingreso. El primer paso es tramitar la ficha de admisión. Elige la opción 1.1. Solicita tu ficha de admisión. Ingresa a la liga HTTPS, dos puntos, doble diagonal, rl.puebla.gob.mx y elige el ícono de educación. En el cuadro Buscar, escribe la palabra ITSA, selecciona la opción Solicitud de ficha de admisión al ITSA e ingresa tus datos personales. En el cuadro Buscar, encontrarás un apartado donde debes capturar los datos personales que se solicitan, como nombre, CUR, RFC y domicilio. Dentro de las dos opciones, puedes efectuar el pago con tarjeta. Dar clic en iniciar pago, revisar los datos correspondientes, completar la información y el pago. Para pago en ventanilla, dar clic en imprimir orden. Con esta orden de cobro, realiza el pago en las instituciones bancarias que aparecen por la cantidad de $775 pesos. ¿Y qué se necesita para poder realizar el curso propedéutico? Paso 2. Ingresa a la página Pagos en Línea, mediante la liga que aparece en la pantalla. En el cuadro Buscar, escribe la palabra ITSA, selecciona la opción ITS de Atlixco por curso propedéutico. Ingresa tus datos personales y elige una de las dos opciones. Pago con tarjeta. Dar clic en iniciar pago, revisar los datos correspondientes, completar la información y el pago. Pago en ventanilla. Dar clic en imprimir orden. Con esta orden de cobro, realiza el pago en las instituciones bancarias que aparecen por la cantidad de $650 pesos. Paso 3. Debes registrar tus datos personales en la liga que aparece en la pantalla, para lo cual es necesario escanear en formato PDF los siguientes documentos. Acta de Nacimiento, CUR, Identificación con Fotografía, Certificado de Bachillerato. En caso de no presentar el certificado de estudios, se debe entregar una constancia de la escuela de procedencia, donde se indique claramente el avance académico que tiene él o la estudiante a la fecha de la emisión de dicho documento, así como la fecha de inicio y término de los estudios, e informar la fecha de la entrega del certificado correspondiente. Comprobante domiciliario, con un máximo de 3 meses a la fecha de emisión. Voucher o comprobante de los pagos efectuados, por ambos conceptos. Ficha de admisión y curso propedéptico. Efectuar el llenado de tus datos, tal y como se indica en cada campo. Nota, el contacto contigo se hará por correo electrónico y por teléfono, por lo que te solicitamos revisar constantemente tu correo. Los requisitos para presentar el examen presencial son Identificación con fotografía, lápiz, goma, sacapuntas, calculadora básica, no científica. El usuario y contraseña para ingresar al examen se proporcionará el día de la aplicación. El examen se aplicará en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, específicamente en el centro de cómputo. Si tienes alguna duda, comunícate al Departamento de Control Escolar. Whatsapp al número 221-368-5717 Teléfono 244-446-2212 o 244-446-2214 En el ITSA, tenemos un lugar para ti. El proceso de admisión fue muy sencillo, ya pude resolver todas mis dudas. Si tú tienes dudas, acude al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Adiós. Adiós.